El juez atento, partida en el clásico, fundación de propietarios hípicos de Venezuela en su quinta edición. Rápidamente el raudo, ping pong por la parte interior con Calgary a pelear por el primer lugar. En el tercero, señor Indriago en el cuarto, Moro de Oro. Al quinto viene Templario, luego pegado a la baranda interior viene avanzando el caballo número tres, Time Traveler. Posteriormente se mueve por el centro, Moro de Oro con Willy Horton, Rob Hendrick. Quedándose en el último lugar el caballo Pompeyo, girando la primera curva, la curva de la veterinaria. En 24 segundos exactos, los primeros 400 metros, Calgary por fuera, insiste, ping pong por la parte interior. Están peleando la punta, cabeza a cabeza, salieron de la primera curva. Están en la recta de las caballerizas, los 800 en 47.4, insiste Calgary por fuera contra ping pong a 10 cuerpos. En el tercero, señor Indriago en el cuarto, Moro de Oro. Al quinto viene avanzando Time Traveler, mejor apegado a la baranda interior, Templario. Luego Rod Hendrick, Willy Horton y continúa Pompeyo en el último lugar. Vienen así a terrenos de los 900 metros finales, ping pong dominando por dos cuerpos a Calgary, que insiste en la pelea para el segundo. Se acerca señor Indriago para el tercero, para el cuarto, Moro de Oro, que viene progresando y Templario pegado a la baranda interior. Desde el fondo Time Traveler, también Rod Hendrick, seguidamente Willy Horton y Pompeyo último en 72.3, los 1.200 metros. Templario por la parte interior, Moro de Oro por fuera contra ping pong. Entran en la recta de las emociones en el clásico fundación de propietarios hípicos de Venezuela. Moro de Oro por fuera, ping pong por el centro, Templario. Es un ferrocarril por la parte interior de la pista y pasó a dominar el clásico propietario hípico de Venezuela. Viene volando por el centro el caballo Rod Hendrick en los finales. Templario dominando a la carga Rod Hendrick en la raya. Rod Hendrick sobre Templario en gran carrera. Tercero Moro de Oro, en el cuarto está entrando ping pong, luego arriba Pompeyo, Willy Horton, Time Traveler, señor Indriago y en el último Calgary. El caballo Rod Hendrick en gran demostración liquidó las aspiraciones del caballo Templario que parecía desprenderse por la parte interior de la pista cuando había pasado en la curva. Rod Hendrick, otro del estudio Marco Antonio con Jonathan Arai, Fernando Parilli, el hijo del Royal Rocket de los Caracaros, obtiene la victoria. Los parciales de la prueba, 24, 47, 4, 72, 3, 99 en la milla, 127, 4 el remate de 28, 4 en los últimos 400 metros. El gran esfuerzo que hizo Calgary lo pagó al final, llegó último y por supuesto Templario aprovechó en la curva, pero no contaban con la atropellada de Rod Hendrick en los 200 metros finales. Comenta Manuel Rodríguez. Bueno, hay que ubicar a Rod Hendrick junto a los grandes atropelladores en pruebas selectivas en Venezuela. Si me preguntan a mí, me hizo recordar a Mantle, porque qué atropellada la de Rod Hendrick, qué manera de correr en la recta final, qué entrenamiento el de este ejemplar, qué trabajo el de Fernando Parilli y todo su equipo, el hijo de Roger Rock que está en Quiet Alice, el nieto de Quiet American y qué conducción la de Jonathan Arai, qué manera de administrarlo, lo puso con la mano. En el momento preciso apareció para llevarse la victoria, qué atropellada con estos colores del Estud Marco Antonio, que por supuesto el Estud tiene una gran jornada, ganaron con el ejemplar Marco Antonio, el gradisco con este potro y ahora ganan con Rod Hendrick. Qué final, Templario hoy atropelló temprano, movió temprano a Giancarlo Rodríguez, quizás esto le pudo haber pasado a factura más temprano de lo normal, apareció Templario. Vean ahí que al giro de la curva ya venía segundo Templario, pasando con Moro de Oro, Time Traveler se quedó en la atropellada, ping pong, hizo el gasto de la carrera, soportó la pelea de Calgar y vean al número 7, los colores verde manzana al final. Va a ser el primer ejemplar de izquierda a derecha, al entrar a la recta final se venía ganando a tres nada más. Vean que allí Time Traveler se queda por completo, ya Robert Capriles casi que abandona la carrera, sabe que no hay nada más que hacer y vean cómo atropella este ejemplar Rod Hendrick para superar a Moro de Oro, para superar a ping pong y para superar a Templario que por dentro había pasado a ganar la carrera. Rod Hendrick, un ejemplar que venía de ser principal candidato en sus últimas dos competencias y no había podido ni ante Templario ni ante el de Freud en los 3200 metros del Fuerzas Armadas, pues se lleva la victoria, Jonathan Arai lo celebra, dibujó una gran carrera, una gran conducción de Jonathan Arai, Templario para el segundo, Moro de Oro para el tercero, el cuarto lugar para ping pong y el quinto puesto para Pompeyo. En final de foto, pero Jonathan Arai con la ventaja necesaria para pasar en plena sentencia y llevarse la victoria. Creo que se le cayó el látigo al Yankee en esos metros finales. Vimos algo que cayó allí en la mano izquierda de Giancarlo Rodríguez, creo que se le cayó el látigo. Bueno, y ahí está el propietario de Rod Hendrick, celebrando y la alegría, por supuesto, de todos los allegados a este Stub, que hoy se llevan dos clásicos, incluyendo el Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela. Sí, señor, y Jonathan Arai sabe que hizo un gran trabajo, una gran conducción para que este ejemplar consiguiera su quinta victoria. El ganador del Simón Bolívar del año pasado se lleva el Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela. Así es, Manuel, el hijo de Royal Rocket con su quinta victoria en 18 presentaciones del Aras Los Caracaros. Ahí está celebrando Jonathan Arai, el enérgico, con un ejemplar que vino de menos a más cuando parecía que Templario por la parte interior se desprendía. Bueno, de hecho, se desprendió. Bueno, sacó un rush impresionante en la curva, pero se apagó al final y la atropellada bestial del caballo Rod Hendrick en un remate de 28.4 en los últimos 400 metros. Allí está Fernando Parili, es la primera victoria en este clásico para Fernando Parili en el Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela y también la primera victoria para el jinete Jonathan Arai. No sé qué opinas tú, Manuel, pero esta vez el caballo Templario pasó, yo diría que con antelación. Tal vez si el caballo... Lo vengo a decir ahorita. La pasada que no me escuchaste, pues estaba diciendo lo que estaba diciendo, que Templario hoy atropelló más temprano a lo normal y que quizás eso le pudo haber pasado factura. No sabemos, que gran carrera de Moro de Oro, por cierto. Muy buena la carrera. Moro de Oro allí era enemigo y vean allí Templario. Y vamos a apreciar, creo que en los metros finales no iba a marcar diferencias a José Arturo, pero creo que se le cayó el látigo allá en Carlos Rodríguez. Entonces, ya en los metros finales, sí, allí lo pierde, correcto, sí se le cayó, se le cayó el látigo a Giancarlo Rodríguez en esa parte final de la carrera y la celebración de Jonathan Arai.